El documento que corresponde a la teoría de la unidad 2, vamos a empezar hoy con la unidad 2. La unidad 2, el tema es clasificación de sistemas, tipos de sistemas. Como les decía, la teoría está subida, están referenciados también cada uno de los videos que están en YouTube con las clases. Son cuatro videos que corresponden al tema de la unidad 2, que es clasificación de sistemas. O sea, la unidad 2 está contenida en cuatro videos diferentes. Entonces, he subido al aula virtual las referencias de hacer la dirección URL que los lleva al video que está en YouTube. En cada caso dice video parte 1, unidad 2, parte 1 de 4, clasificación de sistemas, tipos de sistemas. Y además en la descripción de cada video les digo desde dónde hasta dónde abarca cada uno de esos videos. Eso con referencia a los videos. Después hay un tema que es particular, que es especial, que tiene que ver con sistemas de información geográfica. Para sistemas de información geográfica, como es un capítulo aparte dentro de los sistemas, porque es totalmente distinto a lo que ustedes pueden haber visto hasta ahora, o lo que van a estudiar de sistemas transaccionales, de tiempo real, etc. Sistemas de información geográfica es un apartado especial. Entonces, a sistemas de información geográfica le he dedicado tres videos, donde se explican los fundamentos básicos, lo básico. El sistema de información geográfica es algo mucho más grande, más profundo, al que le interesa el tema, a la gente de sistemas que le interesa el tema cuando lo vean. Es una especialidad, incluso hasta dentro de la carrera. Se ha convertido en una especialidad en los sistemas de información geográfica. Bueno, entonces tiene la teoría, los videos de clases, es decir, de toda la unidad de sistemas de información geográfica, y tienen además una actividad que realizar para esta unidad. Para esta unidad, ustedes ya a esta altura, tienen todos los grupos de la práctica ya formados. Entonces, esos de la práctica van a tener que realizar esta actividad. Es decir, yo les doy acceso al sistema que hemos visto en la clase pasada, que es el CIGI, les doy acceso a ese prototipo, tienen un documento que es la descripción de este sistema, y tienen otro documento con las actividades a realizar. Tienen tiempo hasta el 3, el lunes 3 de mayo, para realizar las actividades que estaban sugeridas en el otro documento, escribir el resultado de la experiencia, de la interacción del grupo con el sistema. Tienen que hacer una memoria, un detalle, de lo que han experimentado con el sistema, según los roles que se han asignado, y enviarla al correo de la cátedra hasta el 3 de mayo, el lunes 3 de mayo. Tienen tiempo a partir de hoy, no he querido interferir con los trabajos prácticos que tienen, por eso les doy bastante tiempo para la realización de la actividad, es decir, que ingresen al sistema, que trabajen, que se organice el grupo para trabajar con el sistema, que se asignen roles, que se realicen las actividades, y ustedes pueden hacer consultas sobre esta actividad, este trabajo, cuando necesitan. Mandan al correo de la cátedra las dudas, es más, si necesitan una clase de consulta, lo que fuera, que les haga falta para realizar esta actividad que es importante. Me interesa que interactúen con el sistema, que vean los resultados que se obtienen, cómo se trabaja con un sistema de información, y qué actividades y qué respuestas da el sistema. ¿Alguna pregunta sobre eso? Así pasamos ya a la unidad. ¿Profe? Sí. ¿Cuál es la contraseña para ingresar? Porque me pide un usuario y la clave, pero... Y en el escrito está, ustedes pueden ingresar con estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, en el documento que les subo, que les propongo para las actividades, ahí está la clave, contraseña, es igual. La tienen que escribir tal cual como está ahí. Estudiante 1, todo junto, sin espacio, con E mayúscula. Usuario y contraseña son idénticas. Nada más que para cada usuario hay un rol diferente. A lo mejor estudiante 1... Ah, y les aclaro que no es una actividad optativa, ¿no? Es una actividad obligatoria. Todo lo que ustedes realizan de práctica durante el cuatrimestre, durante este primer cuatrimestre, las docentes de práctica llevan un historial de cada grupo, ¿sí? Sobre cómo se desempeñan las clases prácticas, sobre cómo desarrollan los trabajos prácticos, si están completos, si son correctos, si los entregan a tiempo, se lleva un historial. De acuerdo al desempeño que ustedes tienen durante el cuatrimestre en la parte práctica, eso suma, ¿sí? Para la nota del parcial. Eso todo es historial, se tiene en cuenta, al momento de ponerles la nota en el parcial. Entonces, por eso les aclaro que esta actividad no es optativa, es obligatoria. Forma parte de las actividades prácticas que tienen que hacer durante el cuatrimestre. Con respecto al usuario, les decía que tienen diferentes usuarios, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3. Cada uno de estos usuarios tiene un perfil distinto en el sistema. Estudiante 1, a lo mejor puede ser un empleado de compras, entonces va a tener acceso únicamente a compras. Ustedes no van a ver el sistema como lo vimos la vez pasada, así completo. Solo aquel que es administrador tiene la visión del sistema completo. Y si no, cada usuario tiene un perfil diferente con permisos y accesos diferentes. Eso es lo que tienen que organizar en el grupo, ¿sí? ¿Quién va a tomar el rol, por ejemplo, de empleado de compras, de empleado de imputaciones? ¿Qué roles van a asumir? Para eso van a tener que ingresar con los diferentes usuarios. Observar el sistema, leer el documento de descripción del sistema, interactuar con las funciones, entenderlo, y recién después organizarse para ver qué datos van a cargar y poder analizar los resultados. Eso es lo que pretendo, ¿sí? Que analicen los resultados. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a empezar la clase entonces. ¿Por qué existen diferentes tipos de sistemas? Existen diferentes tipos de sistemas porque es necesario dar respuesta desde la informática, ¿sí? Desde el desarrollo de sistemas de información. Con el avance, la evolución de los sistemas de información, fue necesario dar respuesta a distintas actividades, ¿sí? Del ser humano. La informática ha ingresado en todos los aspectos de la vida del ser humano. Eso gracias a la evolución tanto del software como del hardware. Entonces, a medida que evoluciona, se especializa, ¿sí? Más evolución hay, más especialización hay. Y como les digo, hemos ingresado en todos los aspectos de la vida del ser humano. Nosotros vamos a enfocarnos a los sistemas que dan respuesta a las actividades de las organizaciones, ¿sí? No podemos abarcar todo el mundo de la ciencia. Estaría fantástico, pero excede a los propósitos de esta materia. Entonces, vamos a estudiar aquellos sistemas que dan respuesta a distintos niveles de la pirámide organizacional. Entonces, en cualquier organización, siempre les digo, en cualquier organización pública, privada, con fines de lucro. Cuando yo hablo de una organización, recuerden que estamos hablando, ¿sí? De empresas. Empresas, organizaciones de todo tipo. Como les decía, públicas, privadas, con sin fines de lucro. Todas responden a una estructura, ¿sí? A una organización de estructura jerárquica. Hay países más avanzados en donde la idiosincrasia, en donde las características que hacen a los trabajadores pueden lograr estructuras que son horizontales. En nosotros todavía eso es muy difícil, ¿sí? Y tenemos estructuras jerárquicas en donde hay un jefe, un gerente, un directivo, ¿sí? Que por debajo, o sea, que es el jefe, el gerente, el directivo, el cuerpo, el directorio, es el que toma las decisiones más importantes de la organización. El que fija las estrategias. Ahora, ¿quiénes ejecutan esas estrategias que son fijadas por este directorio? Y el nivel ejecutivo, ¿sí? Que generalmente son los gerentes. Ahora, ¿por qué la organización, la empresa, se divide en diferentes secciones? Y bueno, justamente para especializar y enfocar un trabajo particular de cada una de esas organizaciones. Digo, bien, a ver, la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, está organizada, ¿sí?, para poder funcionar de manera eficiente, si se quiere, está dirigida por un consejo. O sea, ¿cuál es el órgano máximo de gobierno de la Facultad de Ingeniería o de cualquiera de nuestras unidades académicas? Acá y a lo largo de todo el país, acá y a lo largo de todo el país, es lo que nosotros conocemos como universidades públicas. Bueno, las universidades públicas tienen sus dependencias, que son las facultades, ¿sí?, o las escuelas superiores, o las escuelas superiores y escuelas secundarias. Nosotros tenemos la escuela de mina como única escuela secundaria dependiente de la facultad, de la universidad, perdón. Entonces, cada unidad académica tiene una forma de gobierno autárquica, autónoma, y que está conformada por un consejo. O sea, ¿quién es el órgano máximo de gobierno de cada unidad académica? El consejo. En algunas facultades de otras universidades se llaman consejos directivos, en nuestra universidad se llaman consejos académicos. Sí, está presidida por el decano, pero quien debiera tomar las decisiones en cada unidad académica es este cuerpo, ¿sí?, un cuerpo decisivo y un cuerpo consultivo. Bueno, por debajo están quienes ejecutan las acciones. Entonces, ¿quiénes ejecutan las acciones? Y, bueno, cada una de las partes de esta organización, que pueden ser secretaría académica, secretaría de ciencias técnicas, secretaría administrativa, secretaría de extensión, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los que hacen el trabajo operativo? Estas secretarías son las ejecutoras, que sería lo mismo de una organización. Por ejemplo, esta empresa, ¿sí?, que yo les mostré, a la que le hicimos el sistema. Bueno, esta empresa estaba, está organizada. Yo les voy a pedir, por favor, que si ustedes entraron y se registraron en el aula y después se van, tienen ausente, ¿sí? Entonces, por el motivo, yo al principio pregunté si ustedes tenían la posibilidad de la conectividad, si no tenían inconvenientes, o sea, nadie dijo que tuviera inconvenientes con la conectividad, con el horario. Pero este es el horario de clase asignado para esta materia por secretaría académica. Entonces, si ustedes entran, se registran y se van, yo les pongo ausente. ¿Está claro? Porque no me parece justo que haya 63 estudiantes que estén escuchando la clase y que se mantengan acá las dos horas mientras otro entra, yo lo veo, lo registro y después se va. No me parece justo, ¿sí? Entonces, quienes se vayan, tienen ausente. Y voy a computar las ausencias de clases teóricas. Porque, de otra forma, si no, lo hagamos distinto. Hagamos distinto esto. Ustedes tienen el compendio teórico, tienen los videos, ¿sí? Tienen las clases prácticas. Yo voy a hacer entonces clase consulta. Y ya está. No es más fácil. No estoy dos horas hablando. Ustedes a lo mejor no están dos horas ahí escuchando si no les interesa. Entonces, ya les digo, ¿y saben qué? Lo voy a escribir en el chat para que quede claro. ¿Sí? Estudiante. ¿Qué ingresa? ¿Qué ingresa? ¿Qué ingresa? Ah, clase queda registrado. Sí. 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 Dejame acá. Bien. Entonces. Decíamos que nosotros vamos a estudiar aquellos sistemas que dan respuesta a determinados, a cada uno, vamos a decir mejor, a cada uno de los niveles de la pirámide. Y estábamos hablando de la pirámide organizacional. Mire, yo voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el... Les voy a mostrar el apunte. la primera página del apunte que les compartí. Esperen un ratito que me cuesta compartir. La primera página del apunte que yo les compartí muestra una pirámide, una de tantas, ¿sí? ¿En dónde? Dicen que en la... ¿Se puede ver? ¿Se ve en la pantalla? Sí, profe. Gracias. Entonces, la parte superior de esta pirámide muestra que en este lugar, por eso les digo que es jerárquico, ¿sí? Es por jerarquía. En este lugar se ubica, en este lugar de la pirámide, se ubica el nivel estratégico, ¿sí? Acá están los directorios, el presidente de la compañía, porque a lo mejor a veces no hay un directorio, no hay un cuerpo directivo si no hay una sola persona, ¿sí? Este es el que planifica, el que define y planifica la estrategia de la organización. Que luego, yo no estoy de acuerdo en este nivel administrativo, yo acá para mí es nivel jerárquico, ¿sí? No es la pirámide que más me convence, bueno, pero acá hay un nivel administrativo, un nivel de conocimiento, ¿sí? Que es el que adquiere el conocimiento para poder bajar las directivas al nivel operativo, que son las personas que realmente ejecutan la tarea. A ver, vamos a suponer que el CAFI, vamos a tomar, ¿por qué tomo la facultad? Porque es la organización donde ustedes están y supongo es la que más conocen. Entonces, vamos a suponer que el CAFI, el Consejo Académico de la Facultad de Ingeniería, decide que se va a aceptar la figura, hay una figura que en esta facultad no está considerada, que es la del auxiliar alumno, el auxiliar de segunda, que es donde yo vengo, de la facultad donde yo me recibí, nosotros podríamos ser auxiliares alumnos. acá no está, está el ascripto, el ascripto es ad honorem, nosotros lo hemos contado, no es distinta la figura. Pero bueno, vamos a suponer que el Consejo Académico de la Facultad de Ingeniería dice que ahora todas las cátedras deben contar con un auxiliar alumno. Volvamos. Bien, fíjense la estrategia ¿por qué? Y a lo mejor porque queremos hacer formación de recursos humanos, porque es importante que los estudiantes se integren a las estructuras de cátedra, hay toda una cuestión estratégica acá que puede ser, que lo puede haber definido el cuerpo el cuerpo decisorio por algún motivo. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer acá? Se van a instrumentar todos los circuitos, o sea, se van a definir cuáles van a ser los circuitos, las reglas, las normas a través de las cuales esto se va a llevar a cabo. Los tiempos de realización, quién va a recibir la documentación, en base a qué se van a tomar las decisiones de cuáles van a ser los alumnos ascriptos, ¿se entiende lo que hace esta parte del medio de la pirámide? Esta toma la decisión por una cuestión, por un pensamiento estratégico, por una estrategia que quiere llevar adelante en la organización por algún motivo, algo es lo que quiere lograr con esto, ¿sí? Siempre hay un objetivo. Entonces, esta instrumentará o dictará o pensará en qué manera se van a instrumentar las acciones para que esta estrategia se haga efectiva. Ahora, ¿quiénes son los que realmente van a ejecutar la tarea? El nivel operativo. ¿Quiénes van a recibir la documentación, la van a archivar, la van a, van a hacer que se cumpla determinado circuito administrativo? Entonces, como no todos los niveles de una organización y justamente para eso son los niveles que realizan las mismas tareas, no todos los niveles necesitan, trabajan con los mismos datos o necesitan la misma información. ¿Qué necesitan? Para este ejemplo que yo les acabo de dar, a ver, yo les voy a decir qué necesita el nivel operativo. Ustedes me dirán, por favor, si quieren que esto sea más dinámico, ¿qué necesitan los otros niveles? A ver, yo les digo que para el ejemplo que acabo de plantear, el nivel operativo necesita conocer exactamente cuál es la normativa para poder seguirla. Necesita conocer la normativa, ¿qué significa? Necesita saber qué documentación se tiene que recibir, quién va a recibirla, qué hace con esa documentación, se archiva, se pasa, se traspasa y durante qué periodos hay que hacer la recepción. O sea, esa es la información, los datos que va a manejar y la información que necesita para poder trabajar en nivel operativo. Ahora, alguien me dice qué información y con qué tiene que trabajar el nivel administrativo o el nivel administrativo y el nivel de conocimiento o para mí el nivel ejecutivo, nivel administrativo, para mí es el nivel ejecutivo, ¿no? El nivel ejecutivo y el de conocimiento, qué información necesita o con qué datos va a trabajar para poder, el objetivo es que se inscriban en cada cátedra por lo menos un auxiliar aluno para poder desempeñarse en la cátedra, ¿no? Obviamente. Como ayudante de cátedra. ¿Oje? Sí. El ejecutivo daría la idea de que porque es el que maneja la idea por ejemplo de buscar a los alumnos con mejor promedio para justamente estar en esa posición de maestro auxiliar? No. No. porque esa es una decisión de la academia y nosotros acá estamos trabajando con la parte administrativa, la parte administrativa no puede decidir. Sí. Usted dijo que el nivel operativo necesita conocer la normativa para ejecutar. Entonces, el nivel administrativo debería dejar claros esas normativas o no, o debería hacerlo. claro, exactamente, eso es lo que hace este nivel ejecutivo, ejecutivo, ¿sí? A ver, el nivel de, me piden que repita la pregunta, a ver, el caso es que el consejo, que es el órgano máximo de gobierno, ha definido, la estrategia es, la estrategia, o sea, la estrategia es que los estudiantes, o el objetivo es que los estudiantes se integren a las cátedras para formarse en las cátedras, en las diferentes cátedras, entonces, hay una, ¿cómo les puedo decir? Hay una estrategia que se va a llevar adelante gracias a esto, ¿sí? Todas las cátedras tienen que contar con un auxiliar alumno. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se lleva adelante? Yo digo, el nivel estratégico, el que toma las decisiones, dice, ¿qué? ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer tal cosa. Ahora, ¿cómo se lleva adelante? Lo instrumenta el nivel administrativo o el nivel, les decía recién, el nivel ejecutivo. Muy bien. Natalia me dice que el nivel ejecutivo es el que tiene que dictar las normas para que el nivel operativo sepa cómo va a trabajar. ¿Sí? Exactamente de eso se trata. Sí, era bastante simple. Ahora, entonces. O sea, estamos tomando solamente como dos niveles, digamos. Yo, porque sigo viendo el tema de nivel estratégico y administrativo y el, estarían unidos, digamos, y el conocimiento con el operativo también. Por otro lado. No, no, para mí están unidos el nivel administrativo con el de conocimiento. El nivel estratégico está bastante más allá, bastante más arriba, es el que define la estrategia, ¿sí? ¿Para qué? ¿Las estrategias para qué? Y las estrategias, por ejemplo, en términos de mercado, las estrategias para que una organización sea competitiva, se mantenga en el mercado, sobre todo en estos tiempos, ¿no? de pandemia. La estrategia es lo más difícil de definir, es decir, ¿qué tengo que hacer para lograr determinada cosa? ¿Qué tengo que hacer en estos tiempos de pandemia, ¿sí? Para lograr ventas, por ejemplo. Es pensar la estrategia, ¿qué tengo que hacer? Ahora, ¿cómo la llevo adelante? Bueno, para eso necesito este nivel, yo defino ¿qué? este nivel, el administrativo de conocimiento, insisto que para mí se unen en un nivel de llevar adelante las cosas, de ejecutar en un nivel ejecutivo, este es el que define, por eso tienen que estar muy, muy comunicados, ¿no? El nivel ejecutivo tiene que interpretar correctamente la estrategia para poder definir las normas, los procesos, cómo se va a llevar adelante para decirle al nivel operativo cómo tiene que realizar su tarea. El nivel operativo lo único que hace es acatar las órdenes, las directivas, las normas, aprender cuál es el proceso o el circuito y llevarlo a cabo. esa es la forma en que es muy general, por supuesto, en la que trabaja una organización. Ahora, si tenemos diferentes actividades, los sistemas que nosotros solicitemos, que compremos o que pidamos que se desarrollen tienen que ser necesariamente distintos o darnos diferente información porque no necesitamos lo mismo, porque no necesita cada nivel, no necesita la misma información. ¿Por qué? Y porque trabajan en actividades diferentes. ¿Estamos? ¿Eso se entiende? ¿Qué problema? Bien. Si hay alguien que no interpreta esto, lo vuelvo a explicar. Mire, vamos a empezar, si hay alguien que no lo interpreta, lo explico luego porque ahora ya entro con los sistemas transaccionales. Bueno, listo. Entonces, uno de los sistemas que más trabajan las administraciones, las organizaciones para justamente llevar adelante bien su administración son los sistemas transaccionales. Los sistemas transaccionales o en línea, sistemas online, son aquellos sistemas que trabajan con, gracias, digamos, que pueden trabajar gracias al ingreso continuo de datos por parte de los usuarios. Entonces, en ese tipo de sistemas el usuario está en contacto directo con el sistema, está alimentándolo continuamente de datos. Imagínense ustedes un sistema de liquidación de haberes. Y no un sistema de liquidación de haberes, nos imaginemos, un sistema de liquidación de haberes, pero no de una organización chica. Imagínense ustedes el sistema de liquidación de haberes de la provincia de Jujuy. Entonces, durante todo un periodo determinado, cada organismo de la administración pública de Jujuy tiene que cargar datos. ¿Por qué cargar datos? Y porque la gente no está quieta, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? A ver, las personas se casan, todavía se casan, tienen hijos, fallecen, se enferman, cambian de lugar de trabajo, ascienden, renuncian, se contratan. Es decir, hay un movimiento durante un periodo de tiempo que puede ser de 20 días, de 15 días, en un mes, hay un movimiento constante, y hay sectores donde el movimiento es muchísimo más grande, que es, por ejemplo, educación, que es un monstruo de personas, en donde hay docentes de todos los niveles, ¿sí? Yo tengo que liquidar sueldo de los docentes de nivel inicial, primario, medio, secundario, superior, agentes administrativos, funcionarios, cientos de cientos de personas, y si bien el agente administrativo, el funcionario, puede tener algo más de quietud, si se quiere, pero el funcionario, el agente administrativo, también se casa, se enferma, tiene hijos, fallece, etcétera, y renuncia, se contrata, pero la franja de los docentes, a ver, por favor, toma horas, deja horas, va de un nivel a otro, da clases allá, más allá, toma licencia, se enferma, etcétera. Hay muchísimos movimientos. Entonces, para tener todo eso actualizado, es absolutamente necesario que cada organismo, desde, en ese lugar de trabajo, donde llegan las novedades, las carguen el sistema, hay una carga continua de datos del sistema. Ahora, este sistema de liquidación de deberes, ¿qué va a hacer? Va a tomar todas las novedades del mes, va a tomar toda la base de personal que tenga, va a cruzar esos datos, va a tener en cuenta todas las leyes que hacen a las liquidaciones de sueldo, no es lo mismo liquidar los sueldos para el Ministerio de Salud, que para el Ministerio de Hacienda, que para el Ministerio de Educación, va a tomar todas aquellas reglamentaciones, aquellas leyes que hacen que les descuenten, les sumen, les den adicionales, etcétera, les computen el sueldo por antigüedad, es decir, va a hacer todo eso, va a tomar todo eso y como resultado va a emitir, ¿sí?, los recibos de sueldo para cada cada uno de los agentes de determinado, de cada uno de los ministerios, de cada una de las dependencias. Ahora, cuando yo hablo de información, de datos que se manejan, el nivel operativo en este caso, ¿qué es lo que hace? Carga los datos de las novedades. El nivel de decisión jerárquica, el nivel jerárquico, ¿qué es lo que hace? Ejercerá un control sobre eso, ¿sí? Es el que dicta, habíamos dicho, dicta las normas, las leyes, bueno, ejercerá un control sobre eso diciendo, a ver, cada dependencia tiene que mandar sus datos del tanto al tanto de cada mes, cada dependencia recibirá los recibos, no sé, se le enviarán los recibos por huevo, podrá sacar los recibos de la web o etcétera. Ahora, ahora, ustedes imagínense, a ver, el Ministerio de Hacienda que es el que paga los sueldos en la provincia, el contador general de la provincia, el Ministro de Hacienda, cuando tiene que rendir cuenta la Nación sobre los fondos, no sé cuánto, qué se pagó, ¿ustedes qué creen que necesita? Necesita conocer cuánto se le pagó a cada empleado de la provincia, cuánto o qué cobra cada empleado de la provincia, eso necesitará el Ministro de Hacienda. El nivel de detalle de, no sé, empleo público en la provincia además de 100 mil, el detalle de recibo por recibo, no profe, necesita saber el monto general que se destinó a cada área. Por ejemplo, esos, esa es la información que necesita, esa es la información que tiene que manejar, por ejemplo, cuál es el gasto que insume el pago sueldo del Ministerio de Salud, si se pagaron más o menos que el mes anterior, etcétera, ¿sí? Montos globales, cosa que pueda tener una idea de la situación financiera de la provincia, esto ingresó por la partida de sueldo y viene de nación y salió esto y se le pagó a tanta cantidad de empleados en la provincia. Bueno, se entiende que la información que maneja cada uno de los niveles es distinta y como es distinta los sistemas de información tienen que dar respuesta a esos niveles, a lo que necesitan esos niveles. Entonces, vamos a mirar un poquito como estoy presentando este sistema. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros habíamos visto que en este sistema todo empezaba por la parte de solicitudes? ¿Sí? A partir del alta de una solicitud. ¡Ay! Me olvidé de cargar acá los plugins. Bueno, en esta compa. Será otro día que les muestre las estadísticas. Pero todo empezaba por acá, ¿sí? Por el alta de una solicitud. Se hacía un pedido, eso desencadenaba todo un pedido de presupuesto a los proveedores, se hacía la compra, llegaba la factura, había que pagarle al proveedor y esto pasa todos los días, todo el tiempo. Entonces, a este sistema continuamente, ¡ay, ay, ay! A este sistema continuamente le están cargando los datos. ¿Para qué? Para que esté actualizado, para que la gente pueda trabajar fundamentalmente, ¿sí? Ya sin sistema es bastante difícil moverse porque son, está el volumen de datos que tienen que ya no pueden estar anotando en un cuadernito, está todo acá en la base de datos. Pero ahora digo, el tomador de decisiones necesita saber exactamente quién pidió qué cosa, qué solicitudes. no, ¿qué es lo que necesita saber? ¿Cómo está cada partida? O sea, ¿qué es lo que le importa? Y le importa saber de cada partida, de cada partida presupuestaria que es donde tiene la plata para gastar, ¿qué es lo que, cuál fue el crédito original? ¿qué es lo que se ha gastado? Y su saldo fundamentalmente necesita eso para saber, para poder idear estrategias, no sé decir, bueno, a ver, a mí me interesa hacer obra pública, ¿tengo para obra pública? Ah, sí, tenía esto destinado, ¿llego esto gastado? Ah, no, sí, me queda tanta planta para destinarla a la obra pública y no sé, puedo hacer flacas, puedo hacer ruedas de gas, puedo, este, a lo mejor invertir en cordón cuneta, empavimentar las calles, por ejemplo, ¿sí? Entonces, podrían yo, a partir de esta información, que es una información resumida de todo lo que ha pasado por acá, entonces, ¿para qué sirve? O sea, este sistema, ¿qué le permite hacer a la gente que está en este lugar de la pirámide, le permite tomar decisiones? ¿sí? Entonces, hay sistemas transaccionales que permiten que la organización trabaje de manera más efectiva, más eficiente, si se quiere, ¿sí? Porque tienen todos, todos los procesos más, mucho más, ¿cómo podría decir? Es mucho más ágil, es mucho más, y se puede mantener gran cantidad de información, y con esa información se pueden hacer muchos cruces para dar muchos informes de diferente manera, bueno, un sistema transaccional es aquel sistema que recibe continuamente, ¿sí? de las personas de las personas que trabajan en la organización, datos, se carga continuamente el sistema, eso no significa que, por favor, el sistema esté en el lugar de donde trabaja la gente, ¿no? A ver, los sistemas transaccionales pueden estar en el servidor de la compañía, y la compañía puede estar acá o puede estar en la China, ¿sí? que gracias a las redes nosotros podemos acceder y gracias a la navegabilidad de internet podemos acceder, entonces, el sistema transaccional, sí, cada persona carga, alimenta este sistema, pero este sistema puede estar ubicado geográficamente en cualquier otro lugar, ¿sí? no necesariamente en la compañía, puede estar en el servidor de la compañía que puede estar en el mismo lugar donde está la compañía o puede estar en cualquier otra parte, ¿sí? del mundo, entonces, el sistema transaccional nos permite la carga de datos, las transacciones rápidas, esto, por ejemplo, yo puedo buscar una solicitud, entonces, no sé, a ver, vamos a hacer una cosita, no, perdón, acá, ¿dónde está compras? Mira, ¿cuál es la ventaja de este tipo de, o sea, ¿por qué se hacen además estos sistemas? Bueno, porque tengo la posibilidad de guardar gran volumen de información y también tengo la posibilidad de ubicar o de encontrar, ¿sí? algo que necesito inmediatamente sin tener que ir a buscar en archivos, registros, a ver, en archiveros que están en fichas cuando el volumen de información que tengo guardado es grande y me va a costar mucho encontrar algo, entonces, es mejor tenerla en un repositorio seguro, ¿sí? Y encontrarla, por ejemplo, de la forma que yo acabo de encontrar esta solicitud. A ver, ¿qué pasó con la solicitud 129? El jefe me llama, el jefe de compra me llama y me dice, ¿qué pasó que no compraron la netbook? Ay, yo no me acuerdo dónde estaba, entonces, ¿qué era? Ay, ¿quién me puede haber pedido el número? Solicitó la 129, ¿por qué no la compraron? Entonces, a ver, en lugar de ir a buscar, busco acá, ¿por qué? Porque tengo la posibilidad y esto tiene que ver con la forma en que nosotros diseñamos los sistemas, ¿sí? Para que la persona encuentre lo que busca de manera rápida, segura, sencilla. Mire, que un sistema esté preparado para dar respuesta a las necesidades de diferentes personas dentro de una organización es gracias a que se hace un estudio de esas necesidades y se modelan una serie de respuestas que después se codifican obviamente en lenguajes de programación que permiten que el usuario tenga la facilidad de ver a través de una pantalla lo que necesita en un lenguaje inteligible porque de la forma en que nosotros escribimos el código de estos sistemas el usuario común no lo va a entender nunca. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros les ponemos a ustedes adelante una interfaz, esto se llama una interfaz humano una interfaz para el humano todo esto está codificado adentro en programas que le dicen a la computadora dónde va a poner el título de qué forma va a aceptar acá tal cosa cuando oprimen buscarse dispara toda una serie de código que logra que se acceda a la base de datos donde un campo coincide con este número y entonces lo rescata y lo pone en pantalla entonces yo les voy a pedir por favor sobre todo a los chicos de industrial que cuando hablen con un informático primero jamás piensen que esto es apretar un botón y hacer magia detrás de esto detrás de esto hay meses de relevamiento y de trabajo con la gente hay meses de modelado y de diseño y hay meses de construcción para dar las respuestas que el usuario necesita es mucho trabajo no hacemos magia ¿sí? entonces les voy a pedir que sean respetuosos también del trabajo del otro de la misma forma en que nosotros somos respetuosos del trabajo de ustedes que sean respetuosos porque yo no me animaría a decirle a ninguno de ustedes cómo debiera diseñar un proceso de fabricación o cómo debiera ejercer el control en un proceso de refinerías no sé o de lo que fuera porque no estoy ni capacitada ni conozco que tenga alguna idea sobre procesos no me hace a mi especialista en proceso y mucho menos en lo que a ustedes les compete entonces ustedes van a trabajar en forma ya están trabajando ¿no? en forma interdisciplinaria entonces sean respetuosos del trabajo del otro porque no hay ningún montón mágico que haga magia en los sistemas ni tampoco a mí me molesta pero me molesta de sobremanera no les puedo explicar cómo me molesta cuando alguien que tiene muy poca idea de qué se trata esta profesión me dice qué tengo que hacer en un sistema ¿por qué no ponés un campo que me acepte tal cosa? no, no es cuestión ni de poner campo ¿por qué no me ponés una pestaña ahí que abre y me deje ingresar tal cosa? ¿por qué no me yo no le digo al médico ¿por qué no me recetas aspirinas porque me da la cabeza? él verá que me receta parece estudiado entonces les pido que ahora en los grupos sobre todo cuando ustedes pasen al segundo cuatrimestre y vean el trabajo de los informáticos les pido que sean respetuosos del trabajo del otro no sugieran díganos qué necesitan que nosotros vamos a encontrar cuál es la solución informática para lo que ustedes necesitan pero a mí me molesta de sobremanera cuando hablan sobre cosas que no entienden no tienen idea lo que es un campo ni lo que un campo significa dentro de una estructura de datos no tienen idea lo que es una pestaña ni lo que agregar una pestaña significa en todo el procesamiento o el proceso que tiene que llevar adelante un sistema entonces les pido por favor insisto en el respeto hacia lo que el otro hace y hacia la profesión del otro después de que les pedí les expliqué de qué se trata esto les pido que por favor insisto sean respetuosos esto fíjense como es necesario qué es lo que queremos y nosotros queremos que esta persona encuentre lo que está buscando el sistema transaccional es así a ver continuamente ingresa datos pide informes hace búsquedas de eso se trata hace transacción continuamente es no sé por qué no entra hay una transacción continua por eso se llaman sistemas transaccionales entonces qué es lo que nosotros queremos queremos que encuentre que el sistema le dé respuestas a lo que necesita bueno y estar buscando una solicitud pero a lo mejor no se acuerda el número de solicitud bueno pero me acuerdo la fecha o no me acuerdo la fecha exacta me acuerdo el rango de fechas o bueno quiero buscar todas aquellas solicitudes que ya fueron imputadas a una partida presupuestaria o quiero buscar el informe en la sección compra o quiero ver únicamente mis solicitudes las que yo hice acuérdense que cuando yo entro me logueo ¿no? como usuaria del sistema entonces el sistema no el sistema nosotros hacemos que el sistema tome los datos del usuario diga dónde está trabajando entonces cuando digo buscar mis solicitudes me va a dar únicamente aquellas solicitudes que hice yo miren que hice yo le estoy ofreciendo al usuario a todas las posibilidades para que encuentre lo que busca o buscar solicitudes no sé que tengan la a la b miren todas las posibilidades o ver las solicitudes del área contable por ejemplo o o solo las del área de tecnología etcétera miren les hemos dado les hemos puesto a estos usuarios todos los criterios posibles de búsqueda para que puedan encontrar lo que necesitaban ¿sí? bueno además de la interacción continua un sistema transaccional recibe ¿sí? los datos o sea el usuario puede ingresar los datos en el lugar donde está el sistema los recibe donde estará en la nube en un servidor cerca lejos no importa los recibirá los procesará de manera inmediata procesa absolutamente todo porque miren yo no tengo que esperar nada y esa es la idea ¿sí? no tener que esperar absolutamente nada para encontrar lo que estoy buscando bien los sistemas transaccionales dan respuesta sobre todo miren no siempre no siempre pero sobre todo dan respuesta tanto a la a la parte operativa ¿sí? de la pirámide porque la gente está cargando continuamente la gente contable está cargando todas las imputaciones está cargando todas las facturas que han llegado de proveedores el encargado o el contable va a poder ver todas las facturas de los proveedores y también sirve como en este caso sin que llegue a ser esto un sistema para la toma de decisiones ¿no? pero también sirve le sirve a la gerencia para tomar decisiones bien digo hasta acá sistema transaccional ¿está claro? ¿alguien me puede dar algún otro ejemplo de un sistema transaccional de los que hayan trabajado con los sistemas que hayan interactuado el sistema transaccional funciona en los cuatro niveles ah muy bien en los cajeros de los supermercados no necesariamente los sistemas transaccionales ¿el sistema transaccional funciona en los cuatro niveles o es el más adecuado para el nivel operativo? a ver el nivel el sistema transaccional es sobre todo el que interactúa con el sistema transaccional es el el empleado en el nivel operativo es el más adecuado para el nivel operativo no funciona en los cuatro no es que funcione en los cuatro niveles lo carga en el nivel operativo y puede dar respuestas al nivel operativo y también al nivel más alto de la pirámide o al nivel jerárquico al nivel jerárquico y al nivel directivo los cajeros me dicen de un ejemplo los cajeros de los supermercados sí, perfecto es un sistema transaccional fíjense cómo está continuamente el cajero del supermercado suministrando datos al sistema ¿de qué manera? y bueno con el no solo ah, está buenísimo el ejemplo me sirve un montón ¿por qué? porque yo hablé recién del ingreso de datos ¿no? del ingreso de datos y estaba mostrando el ingreso por teclado el ingreso de datos puede ser no necesariamente por teclado el ingreso de datos en el cajero del supermercado es a través del lector del código de barra entonces al pasar el código de barra por el lector este código de barra se transforma inmediatamente en datos que pasan al sistema de facturación ¿cómo se traduce? y bueno este lector del código de barra toma las barras esas barritas tienen cada una una codificación determinada para decir que esto se trata de aceite de 900 mililitros de tal marca de girasol y que el precio unitario es de no sé 300 pesos este código de barra al ser leído se traduce dentro del sistema todos estos datos eso se pone en la facturación que se está llevando a cabo e inmediatamente se decrementa del stock una vez que la facturación ha sido efectiva entonces la toma de datos es a través del lector óptico nada más del lector perdón no es el lector óptico pero es el lector de código de barra sí los cajeros del supermercado sí están continuamente alimentando ¿para qué? para hacer una facturación ¿sí? acuérdense que les preguntan siempre si necesitan factura común o facturada pues son dos procesos distintos uno con IVA otro sin IVA digo sin el detalle del IVA y además hacen en cuanto se hace efectiva la facturación no antes en cuanto se hace efectiva la facturación decrementar el producto del stock sí el CIPRAP el CIPRAP es el sistema de asistencia ¿no? de la provincia el sistema donde se registra el sistema de personal sistema de personal sistema de asistencia sí es un sistema transaccional el CIU sección alumnos de la facultad no sección alumnos de la facultad y eso no confundamos sección alumnos de la facultad es una sección ¿sí? forma parte de una estructura organizacional no es un sistema el CIU sí el CIU es un sistema y es un sistema transaccional totalmente transaccional ¿sí? las todas aquellas transacciones o todos aquellos datos son tomados seguramente de diferentes partes de diferentes lugares son alimentados de diferentes partes y nos dan resultados tanto para ustedes cuando piden datos por ejemplo un analítico y también dan una buena cantidad de información porque tienen una buena cantidad de datos a los tomadores de decisiones sí los cajeros automáticos sí perfecto el cajero automático ustedes ingresan el cajero automático y lo primero que tienen que poner es su identificación sí una tarjeta a partir de ahí comienzan a interactuar con el cajero fíjense y ahí ahí me da los sistemas el sistema bancario también ahí me dan el lugar para que hable de estados a ver qué es lo que modelamos los informáticos los informáticos modelamos estados en los sistemas entonces el primer estado de un cajero porque son sistemas que están funcionando debieran están pensados para estar funcionando 24 horas 7 días a la semana 365 días al año son sistemas cuando no funcionan se cayeron porque hubo algún problema en comunicación de lo que fuera son sistemas que están modelados construidos para funcionar de esta manera entonces ¿cuál es el primer estado de ese sistema? eso es lo que modelamos el sistema está en espera fíjense está ahí ¿hasta cuándo? hasta que ingresa alguien con una tarjeta cuando una persona ingresó con una tarjeta el sistema toma la tarjeta en muchos casos la toma la ingresa al aparato y en otros solamente la lee lee su banda magnética y hay que retirarla Redlink por ejemplo tiene el sistema de lectura de banda magnética y hay que retirar la tarjeta para después seguir operando Redbank se traga digamos las tarjetas entonces y la devuelve después una vez finalizadas las operaciones pero digo es un sistema transaccional pero con un con estados entonces si alguien introdujo la tarjeta nosotros modelamos el siguiente estado bien ahora ¿qué tiene que introducir para poder operar su PIN? entonces ¿qué le pide el sistema? inmediatamente pone introduzca su código introducen el código ¿qué hace inmediatamente el sistema? compara el código con lo que tiene guardado si coincide entonces los deja seguir operando si no coincide les dice que es errónea entonces esos son todos los estados por los que tiene que ir pasando el sistema entonces nosotros ¿en qué pensamos cuando trabajamos sobre sistemas? en los diferentes estados esto lo tienen que haber visto gente los informáticos los de la licenciatura me contestan por favor si esto lo vieron en modelos de los estudiantes presentes ¿quiénes son los de la licenciatura? si lo vimos si lo vimos en la materia modelo José bueno perfecto bien recuerden entonces modelar los estados en estos sistemas que tienen que ser de respuesta rápida nosotros modelamos todos los estados posibles bien me dicen también la SUBE sí la SUBE también es un sistema transaccional a medida que ustedes van gastando inmediatamente se va decrementando de su cuenta el gasto que van haciendo y el sistema es el que controla eso los puestos de pago fácil los pago totalmente son sistemas transaccionales o en línea bien bien listo clarito este tipo de sistemas vamos a trabajar vamos a a hablar sobre el otro sistema el otro sistema que se les presenta en la teoría acá está la clasificación ¿no? a ver puede haber sigo presentando ¿no? se ve se ve la la pantalla bien entonces estos son los sistemas la clasificación de sistemas que yo les propongo hay más puede haber más ¿sí? pero esta es la más completa la más general si se quiere los chicos de la licenciatura a ver que los mire un poquito Kevin Cardoso Gustavo Choque Cristian Suruguay son de la licenciatura José José Verazo bien bueno escúchenme en este en este en este caso ustedes tienen un un apunte adicional ¿no? para para el tema de sistemas así que yo desgraciadamente todavía no cuento con la lista oficial de secretaria académica entonces yo les voy a pedir que en todo caso ahora cuando termine la clase me pongan ustedes sus nombres ¿sí? que son de la licenciatura porque tengo que mandarles al correo un apunte adicional ustedes tienen que profundizar este tema así que por favor termina la clase y me ponen ahí los nombres en el chat bueno que es la clasificación digamos más general de sistemas ¿sí? acá vamos a ver los sistemas transaccionales los sistemas en línea acá tienen también algunas características y algunos ejemplos empecemos con los sistemas de tiempo real bien ¿qué tienen de particular los sistemas en tiempo real? el sistema en tiempo real es un sistema que se basa en dos características fundamentales miren ustedes me dieron unos ejemplos yo voy a leer los ejemplos y les voy a preguntar por ejemplo ustedes me dijeron que podía ser un sistema transaccional podía ser un sistema de pago fácil o rapid pago ¿sí? entonces para esos sistemas ustedes ¿cómo interactúa el empleado? y bueno van ustedes el cliente el usuario con alguna factura o a depositar porque ahora también se puede transferirse a transferir dinero y van por ejemplo con la factura ¿sí? con un comprobante o algo y le dicen bueno yo quiero pagar esto entonces ¿qué es lo que hace el usuario del sistema en empleado de pago fácil? con un lector de código de barra lee la factura le habilitan para el pago a ustedes le pagan el ingreso se monto tiene un comprobante y les da el comprobante ¿sí? bueno eso es digamos una descripción sencilla ahora imagínense que este sistema de pronto se cae no hay sistema ¿les ha pasado que no llegan a un lugar y no hay sistema? sí o están haciendo la fila en el banco en el cajero automático en el rapid pago y de pronto no hay más sistema ¿qué pasa? no me atienden no me atienden dicen sí bueno pero a ver hay una catástrofe y la gente exactamente la gente sigue esperando no me atienden o me voy vuelvo más tarde ¿sí? a ver es un problema no deja de ser un problema pero digo no hay ninguna catástrofe bueno dejó de funcionar se cayó espero me voy los sistemas en tiempo real trabajan bajo condiciones mucho más estrictas entonces los sistemas en tiempo real no admiten ni el error o sea no admiten ni la detección de detención ni que se detengan sus funciones ni muchísimo menos que estos sistemas por algún problema den algún error ni el error ni la respuesta digamos no admiten que no exista velocidad en una respuesta y no admiten el error imagínense que ustedes a ver no sé si alguna vez les ha pasado en el cajero ¿sí? en el cajero del supermercado llevaron un producto lo vieron en la góndola que costaba 300 pesos y cuando pasa por la caja cuesta 350 hay un error les ha pasado supongo que si ya todo no va a pasar alguna vez ¿y qué hacen ustedes? bueno reclaman si se dan cuenta si tienen la suerte de darse cuenta reclaman ¿qué hace la cajera? llaman a la supervisora la supervisora anula ¿sí? ese ese registro de la factura y bueno si ustedes quieren lo llevan y si no si no les cargan el valor que está en la góndola que es lo que corresponde bueno a ver una catástrofe no ¿se puede solucionar el problema de manera inmediata sin demasiado sin demasiada sin demasiadas consecuencias? sí entonces son sistemas transaccionales pueden pasar estas cosas ahora cuando se trata de sistemas de tiempo real estas cosas no pueden pasar ¿por qué? porque los sistemas de tiempo real la mayoría trabaja o se desempeña en ambientes duros a veces puede haber que trabajen en ambientes blandos pero no es tan tan común el sistema en tiempo real son sistemas que el usuario interactúa poco o nada con el sistema poco o nada no son sistemas que están recibiendo continuamente la carga de datos de parte del ser humano no son sistemas que por ejemplo controlan hoy tenemos nosotros lo que llamamos software embebido programamos placas que funcionan como una computadora son computadoras en miniatura programamos placas para que estas placas controlen máquinas controlen procesos entonces eso se llama software embebido bueno son sistemas que trabajan tomando estímulos del proceso por ejemplo van tomando los valores de los sensores nosotros hicimos en la cátedra hace dos años atrás todo el control de proceso de la fabricación de cerveza artesanal eso lo presentamos en el quincho del rectorado cada grupo tomó diferentes partes del proceso de la fabricación de cerveza artesanal y con software embebido controló ese proceso por ejemplo había un proceso de macerado había un proceso de molienda había otro proceso de molienda del grano de la cebada había un proceso de control de temperatura es más el proceso de la molienda también estaba controlado el proceso del envasado o sea se hicieron para cada uno de los procesos diferentes sistemas los chicos programaron las placas arduino para que se conectaran con la máquina y pudieran controlar el trabajo de esa máquina entonces ahí ¿qué es lo que se hace? se hace lectura de sensores por ejemplo ¿sí? no hay una carga de datos por parte del usuario se leen se toman las diferentes lecturas y gracias justamente a la comparación que pueden hacer con estándares se sabe si la máquina está realizando el proceso correcto para pasar al siguiente proceso y a controlar el siguiente proceso entonces puede haber a lo mejor un software que administre cada uno de estos procesos y pueda ir controlando y tomando los datos de uno por uno y para de esta forma ir controlando y sabiéndose el proceso se está realizando en forma correcta ahora no hay ingreso de datos si hay control y a veces esos controles tienen que ser muy muy rápidos a una velocidad muy alta y no se admite el error ¿por qué? porque el error de este tipo de sistemas si provoca catástrofes un sistema que está guiando la la por ejemplo el piloto automático de un el piloto automático de un avión el piloto automático de un avión es software el piloto automático de un avión tiene que saber exactamente la ruta por la que debe ir ese avión un error en ese sistema y se provoca la catástrofe y la catástrofe tiene enormes consecuencias puede acabar con la vida de cientos de personas entonces por eso no se admite el error y por eso las respuestas tienen que ser sumamente rápidas en el tiempo que este el proceso necesite que esas respuestas sean dadas un control sobre no sé en industrias un control un sistema de control de refinerías de petróleo un sistema de control de temperaturas en algún proceso un sistema de lanzamiento de misiles un sistema de satélites en órbita que controlan la órbita de los satélites un sistema de de control de pacientes terminales ustedes vieron que se los se les ponen los sensores en el cuerpo y esos esos sensores van van largando una serie de datos hacia el sistema que van controlando por ejemplo los signos vitales esos signos vitales se traducen en gráficos en pantallas que puede ver la persona que está capacitada para entenderlo se entiende que son sistemas que no tienen nada que ver con los sistemas transaccionales pero que son sistemas ¿por qué son sistemas? porque toman datos porque los procesan y los entregan en manera en formatos de informes diferentes y que sirven para que las personas puedan saber el estado de un paciente puedan conocer dónde está orbitando el satélite porque a lo mejor es un satélite que está observando no sé el clima el territorio lo que fuera se entiende que son sistemas totalmente distintos bien ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? bien el siguiente sistema los sistemas administrativos los sistemas administrativos son sistemas transaccionales que se usan justamente en las administraciones de las diferentes empresas empresas organizaciones un sistema administrativo es un sistema que da respuesta a todo el proceso administrativo de una organización y como les decía son sistemas transaccionales y también son sistemas que pueden brindar información para tomar decisiones Efraín me pregunta ¿un sistema de control de un paciente de terapia intensiva? sí sí un sistema en tiempo real un sistema en tiempo real ese por ejemplo este que me acabas de dar como ejemplo este sistema es un sistema que trabaja en un ambiente duro ¿no? es decir una desviación en los resultados un error en los resultados una demora en el envío de resultados a la pantalla y las consecuencias son graves entonces este tipo de sistema trabaja en ambientes muy duros donde no no está el error no puede no puede haber no puede recuerden siempre que el concepto de sistema es este ¿no? entrada proceso salida en este proceso hay elementos ¿sí? que cumplen funciones específicas con objetivos específicos pero que se relacionan entre sí para el objetivo común vamos con los sistemas de apoyo a ejecutivos los sistemas de apoyo a ejecutivos son aquellos sistemas que este justamente dan respuesta a la parte alta de la pirámide organizacional entonces volvemos ¿qué es lo que necesitan los ejecutivos? ¿qué es lo que necesita el directorio y el directorio necesita información rápida información resumida información en general el detalle queda para la parte operativa entonces los sistemas de apoyo ejecutivos pueden ser sistemas pueden ser sistemas administrativos pueden ser sistemas transaccionales pero que den este tipo de información o pueden ser también otro tipo de sistemas sino necesariamente son siempre sistemas porque el ejecutivo o el gerente para tomar decisiones no se apoya solamente en el sistema de su empresa a lo mejor consulta otros sistemas ¿qué puede consultar? y bueno consultar a lo mejor la información que brinda la bolsa de comercio puede consultar también la información es decir vendría a ser como un conjunto de información que la va tomando de diferentes fuentes y que le sirve para tomar o armar su decisión ¿se entiende? los sistemas de información los sistemas de apoyo a la toma de decisiones creo que dije no me quiero perder los sistemas de apoyo a ejecutivos bueno miren acá hay dos cosas ¿no? los sistemas de apoyo ejecutivos y los sistemas de apoyo a decisiones estos dos sistemas de apoyo ejecutivo el sistema de apoyo a decisiones son los mismos ¿no? son los mismos o sea porque el sistema de apoyo ejecutivo es aquel que sirve para tomar la información suficiente para tomar decisiones ¿sí? el ejecutivo ¿qué es lo que hace generalmente? siempre está continuamente tomando decisiones para ver bueno cómo administra su personal aparte estamos hablando de decisiones ¿no? decisiones de todo tipo o sea yo necesito como ejecutivo directivo necesito información una gama de diferente tipo de información porque a lo mejor lo que quiero ver es qué hago con el recurso humano entonces bueno voy a tener que apelar a todo tipo de informes o información que me sirva para saber cómo administro o cómo logro la productividad la mejor productividad del recurso humano eso no es fácil o a lo mejor necesito saber cuáles son las condiciones actuales de mercado ¿sí? para lanzar un nuevo producto es más si me conviene en costos a lo mejor necesito la información de costos para saber si este nuevo producto que quiero lanzar al mercado que a lo mejor es un mercado que está en condiciones de recibir este producto pero mi empresa no está en condiciones económicas financieras de producir el producto este que yo quiero lanzar al mercado de decir que tengo que ver con costos tengo que ver con producción tengo que trabajar con compras tengo que trabajar con la parte contable de mi organización tomar una decisión y eso vamos a ver ¿no? la toma de decisiones es un tema de esta materia tomar una decisión tiene que ver con obtener informes o información sobre todo cuando se toman decisiones a ese nivel de distintas o de de fuentes muy diversas ¿no? muy distintas no siempre es mi sistema o el sistema que está funcionando en mi empresa también van a tomar información de otros sistemas y se van a valer de otros informes para no tomar decisiones ¿hasta acá está? Sí Efraín sí Efraín tal cual dice podrían decir entonces que este sistema reúne información de fuentes externas para brindar en forma clara y concisa el nivel ejecutivo exactamente ¿sí? no solo es el sistema que está funcionando sino cualquier otra fuente que me sirva para para la toma de decisiones y recuerden ya desde ya que tomar una decisión es un proceso complejo tomar una decisión en los niveles gerenciales no es un proceso simple es un proceso complejo que nos valemos de como decía diferentes fuentes diferentes informes como para que la decisión tenga el menor margen de error ¿sí? eso es lo que buscamos el menor margen de error bueno si estamos bien hasta acá me gusta esto profe entonces la diferencia entre un sistema transaccional y un sistema administrativo es solo el objetivo de su información el objetivo de su información no 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 es el objetivo de la información en el sistema transaccional el objetivo de la información va a depender del tipo de organización que sea porque puede ser ¿qué pasa? a ver el sistema transaccional no sé no sé bien si yo no entendía que te referís con objetivo pero a ver el sistema transaccional ¿sí? puede es general lo pongamos así el sistema transaccional yo cuando hablo de sistema transaccional es un sistema que independientemente de lo que haga toma datos en el lugar en donde desde el lugar desde donde se cargan los procesa entrega información y hay una continua comunicación usuario sistema y puede ser de cualquier orden y ustedes mismos me lo pusieron a ver puede ser un sistema bancario puede ser el cajero automático puede ser un sistema que haga facturaciones en las cajas de los supermercados me acuerdo que otro ejemplo habíamos puesto bueno el CJ lo que hace es administrar las partes presupuestarias de una organización de que se dedica a la construcción diversos ahora el sistema administrativo es un sistema que tiene que ver más con los procesos administrativos de una organización administrativo contable es más especializado si se quiere a ver es transaccional me va a dar los informes que yo pida o sea yo le pido al que lo modele informes detallados informes resumidos pero como que está más especializado hacia lo administrativo esa es la única diferencia ¿sí? ¿sí Natalia? Natalia perdón ¿se entiende? de nada bueno ahora sí les pido que interpreten esto vamos a empezar con sistemas de información gerencial miren este este sistema que tenemos acá ha recogido datos de UFA este sistema que es un sistema transaccional ha recogido datos de todos de todo lo que ha pasado en la organización veamos algo que tenga mucho movimiento a ver este sistema ha ido recogiendo datos de todo lo que ha pasado en la organización entonces me dice ¿qué es lo que pasó acá? miren resulta que rentas generales obras de emergencia miren se han comprado cosas para obras de infraestructura vial se han comprado diferentes cosas no sé estos 37.000 pesos pueden ser de cemento de cal de hierro etcétera se han comprado elementos para mantenimiento y se ha gastado o sea se entiende que de todas las solicitudes de las compras efectuadas o sea de todo lo pedido y de lo realmente comprado se hizo una suma y se puso acá se imputaron todo esto es un resumen ¿no? se imputaron todos estos gastos acá a obras de infraestructura y en total se gastó esto se imputaron todos estos gastos acá a mantenimiento y en total se gastó esto entonces de cada subpartida se fue decrementando y fue obteniéndose un saldo bien hasta llegar a obtener estos totales en este momento a esta hora a las 18.33 es como que el sistema hubiera hecho una recogida no lo hice recogida así todo y me lo presentó ahí hasta hoy hasta un segundo antes de que saliera este informe esto es lo que pasaba en la organización ¿sí? bueno entonces este sistema ha recogido todo va recogiendo va guardando y va armando informes según lo que tiene guardado de todo lo que va pasando en cuanto a solicitudes compras pedidos a proveedores compras realmente efectuadas compras imputadas a partidas presupuestarias partidas presupuestarias que van decrementándose de acuerdo a las compras bien este sistema transaccional que ha recogido toda esta información está guardadita ¿sí? está guardadita en repositorios no los quiero escuchar hablar de bases de datos si no saben lo que es una base de datos ¿sí? así que les pido por favor yo no sé lo que es una enfermedad cardíaca bueno no hablo de enfermedad cardíaca no digo que esto es no sé un ataque al corazón no digo ¿sí? entonces por favor les voy a pedir insisto respeto no saben no hablen de lo que es una base de datos vamos a hablar de repositorios ¿sí? porque una base de datos no es una matriz no es eso es una tabla hablemos de repositorios en este repositorio de datos están todos los datos recogidos ¿sí? bien ahora resulta que pero esto son tiene que ver con lo financiero contable la registración del dinero por otro lado no lo tengo porque no no lo tengo accesible por otro lado esta organización está juntando yo creo que no lo tengo yo digo no lo tengo accesible porque creo que no lo tengo en prototipo déjenme que vea no no lo tengo no me manda a cualquier otro lado a ver no me rebota bueno miren yo les voy a mostrar que por otro lado esta organización guarda los datos de obras ahora no me permite el acceso porque bueno obviamente este prototipo no me va a permitir el acceso por otro lado en otro sistema ¿por qué otro sistema? y porque es distinto una cosa es controlar todo lo que tiene que ver con la parte económica financiera de la organización y otra cosa es el control de obra a ver ¿cómo se controla una obra? bueno una obra se le pone un monto inicial de obra ese monto inicial de obra después se va va decrementando ¿sí? después a medida que se va gastando se va imputando esta partida y se va decrementando el monto a medida que yo gaste en mano de obra en electricidad etcétera etcétera la estructura fundacional ¿cómo se llama? la parte de abajo de la obra y después de eso hasta mediados de septiembre tiene que estar por lo menos terminada la planta baja y hasta fines de octubre iniciada la planta alta esas son digamos la proyección ¿no? que se hace de la obra entonces tanto se hace un cómputo de presupuesto tanto material va a ir para la primera parte va a durar tanto tiempo tanto material va a costar tanto para la segunda parte ¿y cómo se va controlando la obra? y bueno a medida que se va certificando el trabajo entonces va el inspector certifica que en esa fecha se haya llegado a lo que se ha planificado entonces se certifica ese trabajo si hubo algún inconveniente entonces se replanifica se reprograma si se gasta más de lo que estaba pactado se hace una bueno aparte a ver yo pongo hoy un monto de obra de 2 millones de pesos y mañana me aumenta el cemento pasado mañana me aumenta la cal entonces me aumentan los materiales mes a mes entonces después se me tiene que hacer que y bueno se recalcula todo eso y se dice bueno a ver vamos a tener que gastar más porque hubo una suba de esto se recalcula eso y se hace un recertificado una cosa así no se llama así pero eso es lo que se hace entonces el control efectivo de la obra va por otro lado por eso va por otro lado totalmente distinto se hizo otro sistema ¿se entiende? este es uno para control de obra se hizo otro ahora resulta que el tomador de decisiones de esta organización necesita saber qué obras de todas las que están cargadas no cumplieron con los plazos establecidos ¿a qué partidas se imputaron los gastos de las obras que no cumplieron con los plazos establecidos y cuánto más se gastó en cada una de esas obras ¿me siguen? sí bien a ver alguno de los informáticos que me diga qué hago ¿puedo sacar de acá cuáles son las obras que demoraron más tiempo de lo previsto? de acá en este sistema puedo sacar las obras cuáles son las obras que demoraron más del tiempo previsto no perfecto de acá no puedo ¿puedo saber cuánto más cuánto dinero más se gastó en cada una de esas obras que demoraron más tiempo de lo previsto? ¿puedo saber cuánto más se gastó en aquellas obras que demoraron más tiempo de lo previsto? sí no tengo acá el dato de cuánto tiempo más demoró cada una de las obras eso lo tengo en el otro sistema en el de control de obra pregunto a algunos de los informáticos ¿qué hago? ¿qué hago? para dar le tengo que dar respuesta ¿no? el director el directivo el gerente me pidió eso ustedes no pueden no dar respuesta tienen dos sistemas tengo dos sistemas y estás administrando dos sistemas me has desarrollado dos sistemas ¿tengo cuánta gente trabajando sobre los sistemas y no me podés decir eso? con eso se van a enfrentar los informáticos que se dediquen a sistemas todos los días de su vida y espero que cuando ustedes salgan a trabajar entiendan un poquito más qué es lo que hacemos y no nos traten como expertos en Word y en Excel ¿qué harían ustedes para darles respuesta? si no los echan ¿no? los van a echar si no les dicen no le dan la respuesta al directivo ¿qué harían? ¿no se animan a escribir no es respuesta? ¿manejan SQL? ¿qué harías entonces Kevin? bien listo ¿qué es lo que tienen que hacer? o sea para poder dar respuesta a eso los tienen que trabajar les cuento a los chicos de industrial es algo que es peligroso o sea que no es seguro Kevin me dice había una consulta sí ¿qué es lo que hay que hacer? hay que buscar en esta base de datos fuera del sistema y a través de otra herramienta que tenemos que puede ser el SQL ya sea libre o propietario o licenciado a través de otra herramienta no del sistema buscar en la base de datos todos todos aquellos registros que coincidan con determinados criterios por ejemplo que la fecha límite de la obra o sea que la fecha de finalización sea mayor que la fecha límite buscaría todo eso tendría que entrar a las bases de datos del otro sistema y buscar de estas obras qué es lo que se ha gastado y hacer una sumatoria de todo lo que se ha gastado o sea es un trabajo manual a través de una herramienta distinta al sistema a las funcionalidades del sistema que la tiene que hacer obviamente el informático ¿sí? con capacidad para trabajar con una de esas herramientas de consulta armar el informe porque aparte no solamente consultar es armar el informe ¿sí? y que ese informe pueda ser entregado eso nos lleva tiempo nos lleva un tiempo de análisis arriesga la seguridad de los datos muchas veces porque me pongo mandando alguna macana en la SQL y estoy trabajando con la base de datos cruda ¿sí? o sea que tengo que tener muchísimo cuidado en las en las acciones que hago y revisar el informe obviamente a ver es todo un trabajo y al día siguiente se le ocurre otra cosa y mañana se le va a ocurrir otra y pasado otra y voy a tener que estar dando respuesta y resulta que tengo dos sistemas funcionando entonces ¿qué pasa? para aquellas 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 organizaciones ¿en dónde? los sistemas transaccionales funcionando que pueden ser dos, tres, cinco los diferentes sistemas transaccionales que están funcionando que a través del tiempo de carga y de procesamiento han logrado tener importantes repositorios de datos ¿sí? pero que los tienen en forma individual y no pueden dar respuestas a preguntas que combinan las acciones o las funciones de muchos sistemas para ese tipo de casos en donde surgen estos interrogantes y es necesario darle respuesta rápido nosotros armamos unas soluciones informáticas ¿sí? por favor la gente industrial ni se haga problema de esto jamás les voy a preguntar sobre Data Warehouse porque no les competé los informáticos armamos unos repositorios de datos que son soluciones ¿sí? a este tipo de casos como informaciones se llaman por ejemplo hay una estrategia de repositorio de datos que se llama Data Warehouse hay otras más y armamos sistemas de información una solución gerencial con inferencias preguntas específicas preguntas determinadas que acceden a este repositorio a esta solución ¿sí? de 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 mantenimiento solución de digamos de almacenamiento de datos que acceden y obtienen a través de consultas estas respuestas respuestas a estos interrogantes entonces un sistema de información gerencial está muy relacionado con lo que nosotros llamamos inteligencia de negocios o business intelligence sistema de información gerencial está sumamente relacionado con inteligencia de negocio y no existe si previamente y no puede existir si previamente no han existido en esta organización sistemas transaccionales que han logrado grandes repositorios de datos entonces con estos grandes repositorios de datos de los sistemas transaccionales armamos una solución de almacenamiento que sirve para dar respuestas a preguntas ocasionales que hacen los tomadores de decisión eso es un sistema de información gerencial un sistema de información gerencial no existe si previamente no se han cargado las bases de datos transaccionales y un sistema de información gerencial está vinculado con inteligencia de negocios o business inteligencia que trabaja sobre consultas específicas que se hacen a estos repositorios que fueron armados con ese propósito ¿se entiende recién armados un repositorio que les digo puede tratarse de un data work o otro repositorio que me sirve para hacer estas consultas específicas que por supuesto ya las he programado yo ya fui charlé con la gerencia y le dije bueno a ver qué tipo de informe que me combinen estas cosas entonces ellos me dicen inteligencia de negocio no es que todavía sea divina sino que ellos me dicen bueno mira nosotros generalmente vamos a necesitar esto aquello o lo otro en base a este requerimiento es que yo armo las consultas para este repositorio podría dar un ejemplo esto que te acabo de decir a ver hay un gerente que necesita conocer esto que decía el gerente necesita saber qué qué obras no finalizaron en tiempo en los tiempos estipulados y cuál es el monto de dinero que se gastó de más en estas obras con el sistema que yo te acabo de mostrar que es el CIGAY no le puedo dar respuesta a eso porque y porque acá no tiene nada de obra hay otro sistema transaccional que va guardando todo lo referido a las obras entonces qué tendría que hacer yo tendré que tomar este repositorio de datos del sistema de obras este repositorio de datos del sistema de transacciones de solicitudes y compras y todo eso armar una solución o sea armar un repositorio con determinadas características para que recién sea para que sea este el que me sirva para acceder y dar respuestas a preguntas que tienen que ver con combinación de informes de dos o más sistemas ¿alguna otra pregunta? por ejemplo el progreso de cada obra y el monto gastado de cada uno como un gráfico el progreso de cada obra y el monto gastado por cada una sí 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 como un gráfico sí eso podría ser siempre y cuando el monto gastado sea diferente al monto presupuestado porque si no si el monto gastado es igual al presupuestado lo tengo en el sistema de obra ¿sí? entonces eso serían los casos en que el monto gastado de la obra sea diferente al presupuestado porque como te digo en el sistema de gestión de obra está el monto porque yo no puedo empezar una obra si no tengo un presupuesto porque no sé si la voy a poder hacer entonces el monto gastado real gastado tiene que ser diferente al presupuestado el monto real gastado lo tengo en el sistema de gestión de imputaciones sí sí puede ser un ejemplo está bien hay estrategias también ¿no? lo único que tenemos que armar es el repositorio nosotros y hay otras herramientas que me permiten el business inteligencia hay una herramienta que es de software libre que se llama Protege Protege me sirve para acceder o sea cuando yo tengo el repositorio armado como un cubo en tres dimensiones de datos Protege me ayuda a hacer todas las relaciones como para dar estas respuestas ¿no? de están relacionadas entre sí alguna otra pregunta ninguna otra pregunta no tienen ninguna duda sobre lo que hablamos antes sobre este sistema bueno hemos visto sistemas transaccionales sistemas en tiempo real vieron que existe diferencia entre un sistema transaccional y un sistema en tiempo real y existe también muchísima diferencia entre un sistema de información gerencial y un sistema de tiempo real no tiene nada que ver lo importante es que aprendan a diferenciar aprendan entiendan qué información puede dar cada uno de los sistemas a cada nivel de la pirámide organizacional esas son cosas importantes que tienen que ir manejando o que tienen que ir reconociendo en esta unidad insisto ¿alguna otra pregunta? ¿alguna duda? bueno queda entonces que repita que la actividad que está en el aula virtual no es objetiva es obligatoria para que la realicen cada uno de los grupos se tienen que organizar establecer roles ver quién va a ser parte de qué dependencia de esta empresa trabajar con el CJ experimentar y redactar no quiero a ver no cometan el error de explicarme el sistema el sistema lo hice yo no me tienen que explicar lo que tienen que decir es cuál es la experiencia que han tenido que experimentaron ustedes al interactuar con este sistema no me expliquen el sistema porque el sistema ya está explicado en descripción del CJ en el documento de descripción del CJ está explicado Emanuel Barrio Nuevo no tiene grupo no yo no te puedo asignar lo que puedo hacer es pedirle a todos los chicos que estén acá en este momento hay 63 estudiantes logueados lo que puedo pedir es que por favor alguien algún grupo que no tenga todavía el número de estudiantes no sé de cuántos integrantes son los grupos Emanuel Barrio Nuevo estudiante de industrial todavía no tiene grupo por favor quién cuál de los grupos puede aceptarlo qué número máximo de integrantes tiene que tener el grupo que han dispuesto a los docentes de práctica entre 7 y 8 bueno a ver un estudiante de industrial un estudiante de industrial Emanuel Barrio Nuevo no tiene grupo qué grupo puede aceptarlo ya así ya queda conformado pobrecito miren ve está triste acéptenlo en algún grupo profe si no podría buscar en las profes subieron la conformación de los grupos y podría buscar uno que le falte alumnos y contactarse con uno de los que aparecen ahí porque las profes hicieron un listado y pusieron por colores los grupos y todo ¿y dónde los subieron? al aula ajá ¿cuándo fue eso? yo estuve trabajando ayer con el aula y no lo vi o bueno no sé hasta la semana pasada estaba ah y y Emanuel ¿por qué te quedaste en su grupo? o porque ¿qué pasó? ¿te incorporaste recién? bueno entonces hace lo que te dice Natalia ¿sí? fíjate en los grupos ¿no?